El peor momento de Messi en el Paris Saint-Germain. Leo Messi volvió al Parque de los Príncipes después del castigo y, ¿qué creen? Lo pitaron antes. Y durante el juego, cada vez que tocaba el balón. ¡Qué incomodidad me genera ser testigo de semejante falta de respeto! Decía el narrador de ESPN en medio del partido. Igualmente, una parte de la afición también lo aplaudió y coreó su nombre sin la presencia de los ultras parisinos que hicieron huelga y no fueron al estadio. Solo tres partidos le quedarían al argentino en París, si es que todo sigue así, pero ya sabemos que en el fútbol pues todo puede pasar. Ya en la cancha, el PSG no tuvo problemas y le ganó 5-0 al Ajaxio con goles de Fabián Ruiz, Hakimi, un autogol y doblete de Mbappé para casi asegurar el campeonato. El PSG llega a 81 unidades y le saca 6 a Lenz con 9 puntos por jugar. Bueno, se está viviendo una situación complicada con Leo, por los pitos de la afición. ¿Cómo ves a Leo y crees que va a seguir la temporada que viene según tu sensación? Yo creo que es una situación un poco delicada para todos, especialmente para Leo, porque ni un jugador gusta de tener esta situación, pero una situación que no puedo decir nada o hablar mucho sobre eso. El Milan volvió a perder y esta fue la imagen que impactó a todos en Italia. Los Ultras llamaron a los jugadores y a Pioli al final del partido para pedir explicaciones cara a cara durante varios minutos por cómo le está yendo al equipo. No fueron reclamos, nos dieron ánimos para el derbi del martes, dijo Pioli al ser preguntado por este tema. Después de la caída 2-0 contra Spezia en Serie A, el Milan sigue en una mala racha. En sus últimos 15 partidos cuenta con 4 victorias, 7 empates y 4 derrotas, con solo 2 triunfos en los últimos 8 juegos. Además, se está cayendo de la zona de clasificación a Champions, quedando de momento en el quinto puesto, aunque todavía hay que esperar qué pasará con el nuevo castigo a la Juve. Una semana de pesadilla para los Rossoneri, que ahora se concentran en tratar de remontar el 2-0 en contra en la ida de semifinales de Champions ante el Inter. La derrota de esta noche complica nuestros objetivos. Tenemos la Champions League en mente, jugaremos en donde podemos pasar a la historia. Tenemos que creer que podemos vencer a Inter. No nos quedan muchas oportunidades para que la temporada sea positiva, dijo Pioli tras la dura caída contra el Spezia. Cracks, ¿qué creen que pase con el Milan en la revancha por la semi de Champions? Ya saben, dejen sus pronósticos en los comentarios. En más actividad de la Serie A, el Inter de Milan le pegó 4-2 al Sassuolo. Doblete de Romelu Lukaku, un autogol y una anotación de Lautaro le dieron los 3 puntos a los Nerazzurri. El Inter sube de posición y pone la lucha por entrar la Champions al rojo vivo. Ahora empata la Juventus en el segundo lugar con 66 puntos. Le sigue en la Lazio, que se encuentra en cuarto con 65 unidades. Mientras que el Milan se estancó con 61 puntos en Europa League. Le sigue la Roma de Mou con 58 puntos en la sexta posición. El Real Madrid recibió al Getafe con rotaciones pensando en la Champions, pero con Camavinga y Valverde desde el arranque. Eden Hazard volvía a la titularidad en Liga con los Merengues desde septiembre del año pasado y se fue pitado cuando salió de cambio. Con mucho sufrimiento, el Real Madrid no encontraba el gol. Fue hasta el minuto 70 cuando Marco Asensio rompió el empate y le daba los 3 puntos a los Merengues. Con la victoria del Madrid, el Barça no podrá ser campeón antes de jugar el derbi contra el Español. Ahora, la pelea estará por el segundo lugar de la Liga, que de momento recuperan los Merengues, esperando lo que pasará este domingo con el Atleti en su partido contra el Elche. Muy buenas amigos de Cracks, gusto saludarlos. Aquí les hablamos, Santiago Bernabéu de fondo, después de lo que fue este Real Madrid 1-Getafe 0, jornada número 34 de la Liga Española. Fue un choque en el cual pudimos ver a nombres como Lucas Vázquez, donde volvió Fernández Mendi al 11, lo mismo ocurrió con Dani Ceballos, y donde como mayor alicienda en la previa apareció un Eben Fasar que hoy puede que haya tenido uno de sus últimos partidos como futbolista del Real Madrid aquí en el Bernabéu. A partir de los cambios del equipo Ancelotti, la realidad es que fue otro planteamiento. El Madrid fue arrinconando cada vez más al Getafe, tuvo más ocasiones, tuvo más juego ofensivo, más asesoramiento, y por medio de un remate de Marco Asensio afuera del área con un posterior desvío, abría la cuenta aquí frente al Getafe. Y el Real Madrid sobrevive a un partido trampa que será su último escalón antes de llegar al Etihad Estadio. ¡Ojo que se prendieron las alarmas, eh! Camavinga salió pidiendo su cambio y se fue cojeando a falta de un par de días para la vuelta de las semifinales de Champions. Vámonos a la Premier, donde el Newcastle empató 2-2 contra el Leeds United. Chequen lo que pasó. Un aficionado de Leeds se metió a la cancha para encarar al entrenador del Newcastle. El Aston Villa le pegó 2-1 al Tottenham, una derrota que confirma que los Spurs no jugarán la Champions de la próxima temporada. El Tottenham no ha logrado ninguna victoria en los últimos 7 partidos que jugó fuera de casa en la Premier League. En esos partidos, además, recibieron hasta 21 goles. En actividad de la Bundesliga, el Bayern humilló 6-0 al Schalke 04, que pelea por no descender. Esto con goles de Müller, Kimmich, Tell, Masraoui y doblete de Gnabry. Más tarde, hubo otra goleada, ahora por parte del Borussia Dortmund, con un 5-2 al Mönchengladbach. Ahora, solo quedan dos fechas para conocer al campeón de la Bundesliga. El Bayern es líder con 68 puntos, mientras que el Dortmund acecha a los Bávaros con el segundo lugar y 67 unidades. Así, solamente hay un punto de diferencia con dos partidos por jugarse. Las noticias breves que tienes que conocer en corto. Mauricio Pochettino será el nuevo entrenador del Chelsea. Pochettino ya aceptó todas las condiciones del contrato a largo plazo. Es cuestión de tiempo para que los Blues lo hagan oficial. El entrenador se unirá al Chelsea en junio, así lo adelantó Fabricio Romano. Ansu Fati y Ferran Torres no se irán a la Zonvila, así lo confirma el diario Sport, explicando que Mateu Alemani tiene un pacto secreto con el Barcelona de no fichar jugadores cooles por su salida con los villanos. Madrid o Manchester City. A nivel personal y por David Alaba, soy un poco más del Real Madrid. Fue la respuesta de Thomas Müller sobre las semifinales de Champions para Kikir. El Milan ya tiene un acuerdo verbal con Daichi Kamada para su primer fichaje de cara a la próxima campaña, pero los rossoneri siguen sin saber qué pasará con el futuro de Brahim Díaz, así lo aseguran las fuentes de Calcio Mercato. Con otra nueva portería en cero de David De Gea, el español asegura el guante de oro de esta temporada en la Premier. Su competencia, Pope, Alison, Ramsdale y el Dibu tienen menos partidos que jugar. No conozco los planes del Chelsea. Tal vez un nuevo entrenador lo quiera allá. En una escala del 1 al 10, diría que Lukaku tiene seis oportunidades de jugar en el Inter la próxima temporada. Comentó Giuseppe Marotta, director deportivo del Inter. Ajax. ¡Gracias! ¡Gracias!